¿Pero qué pasa? ¡Oh no! ¡Es Jumby Jumby! Hola chicos, yo soy Dasha y esto es... ¡Sanimo! Dasha, voy a salir un momento a comprar. Pórtate bien. ¡Jasby, no te puedes ir! ¿No te acuerdas que el otro día se coló en nuestra casa Jumby? ¡Yo te voy contigo! Pero Dasha, no te escapes de casa. Que lo de Jumby Jumby es una tontería. ¡Claro! ¿Cómo no te quedas tú solo en casa? Venga, que no tardo nada, te lo prometo. ¡Adiós! ¡Pues nada! ¡Al final me ha dejado sola! ¡Pero qué pasa! ¡Anda! ¿Qué es esa cosa azul? ¡Qué mono! ¡Oh no! ¡Es Jumby Jumby! ¡Ya no te salió de aquí como sea! ¿Esto qué es? Una adivinanza. Tiene cuatro patas. Con él me divierto. Y mueve la cola. ¿Cuándo está contento? ¿El perro? ¡Ahora qué monstruo hizo Azulito! ¡La verdad es que no da tanto miedo! ¡Vaya! ¡Parece que se ha ido! ¡Ya puedo estar más tranquila! ¡Vaya! Vale. Hay una cosa azul saliendo del cajón. Y un juego de cien vasos preparado para encontrar una llave. ¡Guau! Pues eso, todo normal. ¡Oh no! ¡Es Jumby Jumby! ¿Dónde estará la llave? Tiene que estar en algún vaso de estos. ¡Ya encontré! ¡Vuelvo a estar atrapada! ¡Y Huggy Buggy me pisa los talones! ¡Ves, danos algo! ¿Qué? ¿Dónde se ha metido? Y yo preocupada. ¡Sí se ha ido! Lo siento. He tenido unos problemas con unos vasos que ando justo por medio. La verdad es que eres muy chistoso. Al final nos haremos amigos. ¿Y qué puertas? ¿Cómo? ¿Cómo me equivoqué? ¿Estás seguro que te trae otro Huggy Buggy? ¡Me la juego! ¡La traes! Estoy segurísima que esta es la vuelta correcta. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Sa-ta-no! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ya estoy en casa! ¿Pero qué son esos gritos Daza? ¡Ah! ¡Que alguien me ayude!